Estamos con Acosta, José Ramón y... Marta Arbenaiz. Dígame, ¿usted viene a acompañar a su marido? Sí, y por supuesto a votar yo también. Dígame, entonces él escoge la votación y usted la afectúa por él. Exacto, yo le voy leyendo. Por supuesto, previamente conversamos, ¿no? Cada uno tiene sus convicciones previas y discutimos, conversamos en casa. Y bueno, llegado al cuarto oscuro, miramos. Le voy leyendo, fulano, 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 fulano. Entonces me dice, elegí metal. Así que abre el sobrecito y... Y él hace el resto de la... Dígame, a pesar de esto, ¿por qué decidió venir a votar? Bueno, la obligación es hasta los 70 años, ¿no? Claro. Yo tengo 70, ahora, acá más adelante no sé qué hacer. Es la elección ya, si quieres seguir. Claro. ¿Y planea volver a seguir votando? En general, me acuerdo de mis padres cuando eran, mi suero también, era mayor de 70 años y era los primeros que venían a votar. Así que siguiendo los pasos vamos a continuar. Tenga ganas. Gracias. 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 ¡Gracias!